Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa, que es la última del ejercicio político y que tiene por objeto hacer balance de la acción del Gobierno durante estos siete meses de legislatura. Las circunstancias dramáticas que hemos vivido motivaron, como saben, numerosas comparecencias referidas a la pandemia y a todo tipo de asuntos. Pero el compromiso del Gobierno de coalición sigue en pie y motiva esta rueda de prensa. Aquel 5 de enero en que me dirigí al Parlamento me comprometí ante la ciudadanía a liderar un Gobierno que califique entonces como un Gobierno activo, ejecutivo y resuelto. Hoy me gustaría reafirmar este compromiso para hacer de España un ejemplo de Gobierno abierto, tal y como lo define la OCDE, como un Gobierno con una cultura de cogobernanza basada en los principios de transparencia, de integridad y de participación de las partes interesadas. Porque la confianza a la que todos aspiramos no es un regalo gratuito, es el fruto que se recoge por la claridad de las intenciones, la disposición también al examen, la veracidad de los actos y el cumplimiento de las promesas, de los compromisos electorales y de los compromisos parlamentarios. De acuerdo con ello, me gustaría dividir esta rendición de cuentas en tres apartados. El primero de ellos voy a hacer un breve repaso de aquellas acciones que se han protagonizado durante estos meses de pandemia, de emergencia sanitaria y que, lógicamente, tienen un carácter excepcional, extraordinario, respecto a la agenda del Gobierno. En segundo lugar, haré un balance de las medidas contenidas en los acuerdos de investidura, que se han activado o completado a lo largo de estos seis meses. Y, por último, me gustaría mencionar algunos de los puntos más relevantes, a juicio del Gobierno, de estos acuerdos que pretendemos desarrollar durante los próximos meses. Paso, si me permiten, a comentar las medidas derivadas de la COVID. En estos dos últimos años, como saben, España ha vivido una actividad legislativa especialmente intensa, muy intensa, fruto de dos hechos consecutivos. En primer lugar, del cambio de ciclo político iniciado a partir de 2018 con la moción de censura y la llegada de la pandemia en el año 2020. Como es lógico, esta rendición de cuentas debe comenzar recordando los principales elementos, las principales decisiones en la crisis sanitaria. En primer lugar, como saben, el 14 de marzo activamos el mecanismo constitucional extraordinario del estado de alarma. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el Gobierno de España se vio en la obligación de parar todo, de salvar vidas, de defender la salud pública y, en consecuencia, de confinar al conjunto de la ciudadanía española, limitando derechos fundamentales como es el de la movilidad y el de reunión para hacer frente a la pandemia. Nuestro objetivo era salvar vidas y era defender la salud. Para hacer frente a la pandemia, saben ustedes que el 17 de marzo pasado anunciamos la mayor movilización de recursos de la historia económica de nuestro país de estos últimos años por un importe de 200.000 millones de euros que combinaba medidas de carácter sanitario, porque era una emergencia sanitaria, pero también de carácter financiero laboral y social. Estamos hablando de 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros en avales movilizados a través del Instituto de Crédito Oficial del ICO, para que las empresas viables que tuvieron que confinar y parar su producción como consecuencia de la emergencia sanitaria no tuvieran que cerrar. Estamos hablando también de la prohibición de cortar la luz a cientos de miles de hogares vulnerables o que se devinieron vulnerables como consecuencia de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Estamos hablando también de casi 4 millones de trabajadores y trabajadoras, de hombres y mujeres, que llegaron a acogerse a un ERTE y de unas prestaciones por cese de actividad que han ayudado, y me gustaría también subrayarlo, a 1.479.000 trabajadores y trabajadoras autónomos. Esta red de protección social tenía un objetivo que ha sido y sigue siendo amortiguar los efectos de la crisis de la emergencia sanitaria para no dejar a nadie atrás. Una gestión que debía ser, por otro lado, eficaz, que debía ser rápida y también profunda, como la emergencia sanitaria requería. Dichas fechas, el 14 de marzo y el 17 de marzo, están muy presentes en nuestra memoria, lógicamente, porque han sido momentos muy difíciles de sacrificio del conjunto de la ciudadanía española, a la cual quiero agradecer su profundo sentido de la solidaridad, de la disciplina, de la resistencia y de la moral de victoria. Desde entonces, la gestión específica de la pandemia nos ha exigido, y me gustaría recordarlo, impulsar 22 reales decretos leyes, 98 resoluciones, 130 órdenes ministeriales. La mayoría de ellas, evidentemente, lo saben ustedes, orientadas a la crisis sanitaria, a la gestión sanitaria. Y en ese sentido, el diálogo social, también el diálogo multilateral o también el diálogo bilateral con distintas comunidades autónomas no tiene precedentes, sobre todo en los dos primeros asuntos. Hemos convocado, como saben, 15 conferencias de presidentes. Para que se hagan una idea, durante estos más de 40 años de democracia en nuestro país, se reunieron en seis ocasiones la conferencia de presidentes hasta que iniciamos esta presente legislatura. Desde entonces, en estos poco más de seis meses, hemos convocado 15 conferencias de presidentes y presidentas, 14 telemáticas, una semanal y la última presencial el pasado viernes en San Millán de la Cogolla. Hemos impulsado un acuerdo con los agentes sociales para la extensión de los ERTE de manera sucesiva. El último plazo vigente de ese acuerdo es el 31 de septiembre para promover un acuerdo por el empleo con los agentes sociales. Esa fue una firma que hicimos el Gobierno de España también con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa. Hemos logrado, y esto me gustaría también subrayarlo, la consecución de un acuerdo histórico que es el del fondo de recuperación dotado de 140.000 millones de euros para nuestro país, que nos van a permitir afrontar en primer lugar la recuperación económica, social, pero también transformar nuestro país para hacerlo esa recuperación con mejores y mayores fortalezas que tanto necesitamos. Esta misma mañana también hemos cerrado un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que va a permitir la movilización del superávit y del remanente de tesorería de las entidades locales e impulsar una recuperación mediante un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros en las arcas municipales. Y en ese sentido, aprovechando también que está aquí la ministra portavoz y la ministra de Hacienda, quiero reivindicar el trabajo, el papel que ha hecho de negociación, sin duda alguna importante para lograr este acuerdo tan necesario para los municipios de nuestro país. En materia sanitaria, como saben, de las 41 reuniones de coordinación de los consejeros y consejeras de Sanidad Autonómico en el marco del Consejo Interterritorial de nuestro Sistema Nacional de Salud, se han celebrado 41 reuniones, como he dicho antes, y 14 reuniones con los directores de salud pública de las distintas comunidades autónomas y que hoy podemos exponer hechos, avances y resultados que me gustaría trasladar a la opinión pública española también para su serenidad. En primer lugar, en términos de diagnóstico, y esto es muy importante porque lo que demuestra es la capacidad de detección precoz que tienen ahora mismo las comunidades autónomas, que son las competentes en el ámbito de la sanidad y la salud pública. Como decía antes, en términos de diagnóstico, a fecha del 30 de julio se han realizado en nuestro país 7.064.329 pruebas diagnósticas de COVID-19. De ellas, más de 4.600.000 corresponden a PCRs, que son los test, como saben ustedes, más fiables, que se añaden a las tres oleadas del estudio pionero en el mundo de seroprevalencia que ha liderado el Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto Nacional de Estadística y también las comunidades autónomas. Hoy en día, para que se hagan una idea del enorme esfuerzo que están trasladando y haciendo las comunidades autónomas, también con el concurso del Gobierno de España, hoy en día, en nuestro país, se hace una media cercana a los 45.000 PCRs diarios. Casi 315.000 a la semana. En términos de respuesta sanitaria, aprobamos, como saben ustedes, 16.000 millones de euros para un fondo no reembolsable a las comunidades autónomas. Recuerden, 9.000 millones de euros para gasto sanitario, 2.000 millones de euros para la vuelta al colegio de nuestros niños y niñas a partir del mes de septiembre. Esos 16.000 millones de euros han sido partícipes y beneficiarios todas las comunidades autónomas, también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y junto a esos 16.000 millones de euros se han unido otros 14.000 millones de euros extra de liquidez autonómica para los nueve meses posteriores a la pandemia y también 3.200 millones de euros del fondo FEDER para gasto sanitario. A estas partidas autonómicas se suman también los 1.400 millones de euros del fondo de contingencia que aprobó el Gobierno de España y que está en manos del Ministerio de Sanidad desde principio de la pandemia. Es decir, el enorme esfuerzo que se ha hecho de transferencias por parte del Gobierno de España a las comunidades autónomas para atender la emergencia sanitaria no tiene precedentes. Estamos hablando de más de 30.000 millones de euros en manos de las comunidades autónomas para hacer frente a todas las consecuencias en el ámbito de sus competencias. Más allá de las cuestiones estrictamente financieras, que son lógicamente importantes, hay que resaltar la movilización, yo diría que épica, del personal sanitario, pues más de 81.900 profesionales adicionales se pusieron a disposición de las comunidades autónomas durante la pandemia. 81.900 nuevos profesionales adicionales que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas para proteger vidas, para defender la salud de todos. Y yo quiero reconocer, lógicamente, el trabajo de ellos, de ellas y también de todos los profesionales sanitarios que han estado defendiéndonos durante estos largos meses e intensos meses de pandemia. En términos de prevención, además de los más de 195 millones de EPIs distribuidas por parte del Gobierno de España en las comunidades autónomas, hemos reforzado nuestra reserva estratégica, que era una de las demandas del conjunto de la población, sobre todo de los profesionales sanitarios, contando hoy en España, el Gobierno me refiero, el Gobierno central, con más de 24 millones de unidades de material sanitario. Otra de las medidas adoptadas, como saben ustedes, fue el control del precio de las mascarillas, que, en contra de algunos vaticinios erróneos, no originó problemas de escasez y sí frenó la especulación que se vio al principio de la crisis. La cantidad citada se ampliará excepcionalmente tras el reciente acuerdo firmado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas un acuerdo marco con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para adquirir una cifra exorbitante, 3.700 millones de unidades adicionales para protegernos del COVID-19 durante los próximos años. Y en términos de investigación, porque me parece importante también subrayar el papel que está jugando la ciencia en esta emergencia sanitaria, España formará parte del proceso de producción de la vacuna que prepara la farmacéutica moderna, siendo uno de los cinco primeros países a nivel mundial en ensayos clínicos para el COVID-19. Actualmente se están realizando 102 ensayos clínicos autorizados por la Agencia Española del Medicamento y muchos de ellos han sido respaldados por el Fondo COVID-19 Español que financia más de 200 proyectos de I+, D+, I iniciados desde la pandemia. Y de cara a los rebrotes, que sé que es algo que lógicamente angustia al conjunto de la ciudadanía española. El pasado 16 de julio, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordamos el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19. Un documento que dota al Sistema Nacional de Salud de una mayor capacidad para prevenir, para atajar posibles incrementos de transmisión del virus. Lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos que mantener vigilantes a nuestro Sistema Nacional de Salud, pero también tenemos que trasladar serenidad, calma, porque efectivamente hoy estamos mucho mejor preparados como sociedad, como profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a los rebrotes que estamos registrando de manera precoz en nuestro país. Este, a grandes trazos, es el balance de la lucha contra la pandemia que todavía continúa. Y me gustaría recordar que todas estas medidas excepcionales obedecen al mandato de la Organización Mundial de la Salud, que es, de alguna manera, quien está pilotando esta crisis desde el punto de vista multilateral. Un mandato que exige a los gobiernos de todo el mundo cumplir de forma equilibrada tres criterios que han sido la guía de nuestro hacer. En primer lugar, la respuesta sanitaria eficaz, es decir, defender vidas, salvar vidas, defender la salud pública, la mitigación de los desequilibrios socioeconómicos derivados del confinamiento, con esa cantidad ingente de recursos humanos, de recursos financieros, mejor dicho, que hemos puesto en marcha, y, finalmente, el cumplimiento de los derechos humanos. En definitiva, estar ciñéndonos de manera fiel, leal, total, yo diría, al mandato constitucional de nuestra Carta Magna. Estos fueron los principios rectores que inspiraron la recuperación del derecho a la sanidad universal que activó el Gobierno socialista en 2018 y sin que más de 800.000 personas habrían quedado desprotegidas en plena pandemia. Y esto me gustaría también trasladarlo, agravando excepcionalmente la incidencia del virus en nuestro país. Como pueden entender, hasta los más acérrimos enemigos de la sanidad universal, si hay personas excluidas de la atención sanitaria, esas personas, además de estar desatendidas, se convierten en un riesgo para los demás. En esto, como en tantas otras cosas, el egoísmo es pernicioso para todos. La insolidaridad no es buena para nadie. En segundo lugar, me gustaría hacer un balance de gestión de los acuerdos de gobierno. Y también de los acuerdos de investidura, que es a lo que me comprometí también en el debate de investidura y también en la primera rueda de la prensa que tuve ocasión de comparecer ante los medios de comunicación. Es cierto que a menudo existe una gran diferencia entre decir y hacer. Y la misión de un Gobierno abierto, ejecutivo y resolutivo, como es el que queremos para nuestro país, el que yo creo que necesita nuestro país, es que esa diferencia deje de existir entre el decir y el hacer. Para ello, debemos dejar a un lado las opiniones y someternos, en consecuencia, al juicio de los datos. Como es público, el acuerdo de gobierno de coalición progresista contenía 428 compromisos. De ellos, les anuncio que más del 55% se ha activado hasta el pasado 31 de julio. El 55% de esos 428 compromisos se han activado hasta el 31 de julio, estando previsto que se complete el cumplimiento del 17,3% de los mismos antes de final de año. Es decir, en un año habremos conseguido cumplir íntegramente casi una quinta parte de los acuerdos de la legislatura, a pesar de las circunstancias absolutamente extraordinarias de estos meses pasados y que también tenemos por delante. Tenemos, en definitiva, el compromiso firme de cumplir nuestros compromisos adquiridos. Y, gracias a ello, según nuestra previsión, a finales del año 2021, el 100% de dichos compromisos estará activado y cerraremos el año 2023 habiendo completado íntegramente el 90% de los objetivos marcados y habiendo iniciado el restante 10%, que va a precisar de un mayor plazo para su ejecución íntegra. Unos datos que responden a la promesa contraída por parte del Gobierno de España el pasado 5 de enero de liderar, como he dicho antes, un Gobierno activo, ejecutivo, resuelto. Un Gobierno, en definitiva, que actúa. Lo dije en el Congreso de los Diputados en la última comparecencia en la que tuve ocasión de poder explicar el acuerdo de la Unión Europea. Esta va a ser una legislatura larga, va a ser una legislatura fructífera. Se podrá estar más o menos de acuerdo en la orientación política del Gobierno, eso es legítimo, pero creo que es difícil negar que este es un Gobierno que decide, que actúa y que se audita y que se autoevalúa, como estamos haciendo hoy, orientado a la acción y a los resultados a lo largo de la legislatura. Más allá de los porcentajes, sin duda alguna, importantes y afectos de la valoración de la acción del Gobierno, es imperativo que repasemos brevemente cuáles han sido las medidas implementadas más relevantes a juicio del Gobierno, sea en su fase de activación o en su fase de consecución. En primer lugar, en relación con la consolidación del crecimiento económico y la digitalización de la economía, porque si algo ha demostrado precisamente la pandemia es que la digitalización y sus múltiples aplicaciones en distintos terrenos son la llave del progreso económico y social, y por ello es de vital importancia transformar nuestro sistema productivo y formativo adaptándolo al siglo XXI. Y en este contexto hemos aprobado las siguientes medidas. El proyecto de ley de impuesto sobre determinados servicios digitales, coordinado con nuestros socios de la Unión Europea. El proyecto de ley de impuesto sobre las transacciones financieras. La estrategia de economía circular. La estrategia España Digital 2025. Una nueva agenda para acelerar la transformación digital del país de forma inclusiva, sostenible, alineada también con Europa. El plan de impulso al turismo, un sector que necesita del apoyo del Gobierno de España, con la modificación del estudio de imagen, de posicionamiento de nuestro país como destino. El plan de modernización de la formación profesional, tan importante la formación profesional, que además de añadir nuevos grados de profesiones de futuro, incluye la enseñanza de competencias digitales en todos los grados. Estamos dignificando la formación profesional. Esta es una de las grandes transformaciones que queremos para nuestro país dentro de cuatro años. Y, en segundo lugar, la transición ecológica, junto con la transición digital. Lo he dicho en muchas ocasiones. Para el COVID-19 encontraremos la ciencia. Espero que más pronto que tarde encontrará una vacuna. Pero para el desastre climático no hay ni habrá vacuna disponible. El termómetro sigue subiendo y solo nos queda detenerlo. Estamos a tiempo de hacerlo. Esa es la convicción del Gobierno de España, generando unas condiciones favorables para nuestra salud, trabajando de manera imparable por el bienestar social y apostando por una economía verde y digital que se traduzca en más empleo y en un empleo de mayor calidad. Y, en esta dirección, ¿qué cosas hemos aprobado? Bueno, pues hemos aprobado un importante proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Hemos impulsado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminantes. El plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción hacia una movilidad sostenible y conectada. Es tan importante el sector de automoción en nuestro país y que se impulse esa transición hacia el vehículo eléctrico para dar también sostenibilidad y competitividad a este importante sector de nuestra economía. Y el plan de choque para la ciencia y para la innovación. En tercer lugar, un objetivo muy importante para este Gobierno, y yo estoy convencido también que para la mayoría de nuestros compatriotas, que es la igualdad de género, la igualdad real entre hombres y mujeres. Las mujeres suponen el 51% de la población y son ellas, de nuevo, las más perjudicadas, en este caso, por la pandemia. Habiendo asumido la mayor parte de las tareas de cuidados, es imposible hacer de España un país competitivo, fuerte, cohesionado, cuando la mayoría de la población se está viendo perjudicada crisis tras crisis. Ese 51% que representa la población femenina en nuestro país. Las transformaciones no serán reales si no llevan implícitas la perspectiva de género, la igualdad en cualquiera de los ámbitos. No es solo una cuestión de justicia social, que también, cuando avanzan los derechos de las mujeres, avanzamos el conjunto de la sociedad. La igualdad también entre todos los miembros de la comunidad, porque ya nadie puede tener dudas de que la cohesión social es el mayor motor de transformación, de crecimiento, de competitividad, de cualquier tipo de economía, de cualquier tipo de sociedad. Y en este sentido, ¿qué hemos aprobado? Pues hemos aprobado, como saben ustedes, la tramitación del anteproyecto de ley orgánica de garantía de la libertad sexual, que asegura la sensibilización, la prevención, la detección, la atención y la protección y reparación. Se ha puesto en marcha el botón SOS en la aplicación a LED COPS, que permite tanto al personal sanitario como a las víctimas de violencia de género requerir de forma discreta la asistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuarto lugar, la cohesión social y territorial. Cohesión social entre los españoles, que más tienen y que menos tienen, y la cohesión territorial. No puede quedar nadie atrás. Y este es un gobierno que defiende la igualdad entre ciudadanos y también la igualdad entre territorios. De la misma forma que rechazamos brechas insalvables entre privilegiados y vulnerables, entre brechas educativas, entre brechas intergeneracionales, entre brechas de profesiones o incluso también la brecha de género, debemos hacerlo con las brechas territoriales que corren el riesgo de agrandarse como consecuencia de la pandemia. Porque las diferencias entre la España urbana y la España rural, entre la más y la menos poblada, deben ser solo geográficas y tienen que ser una oportunidad. Y para este cometido, ¿qué hemos hecho? Pues hemos logrado la aprobación, como saben ustedes, del ingreso mínimo vital, la eliminación del copago para los perceptores del ingreso mínimo vital y beneficiarios. Esta medida, como saben, tiene una dimensión, yo diría que inédita, histórica, y era una exigencia para aquellos que no concebimos el progreso sin justicia social. Este gobierno no va a permitir, lo he dicho en mi comparecencia en el Congreso, más infancias rotas, más generaciones sin futuro, más familias sin esperanza. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, nazcan donde nazcan, vivan donde vivan, deben tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y no tener ni sufrir ningún tipo de discriminación. Se trata simplemente de hacer lo que es justo, garantizando una vida digna al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Y en este sentido, pues también hemos procedido a reformar el sistema estatal de becas, las ayudas al estudio, incrementando la inversión en un 22%, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, con independencia de su situación socioeconómica, y hemos hecho efectivo el aumento del 2% del sueldo de los empleados y empleadas públicos mediante el correspondiente Real Decreto-Ley en enero de 2020. Y también hemos aprobado, como saben ustedes, un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Educación, un proyecto de ley para la protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a todo tipo de violencia, la subida del salario mínimo interprofesional en el marco del diálogo y el consenso social, la eliminación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo vinculadas con las enfermedades comunes, aún justificadas con un parte médico, la revalorización de las pensiones, la culminación, en definitiva, del tercer tramo de equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, por último, hemos abierto una mesa de diálogo para lograr el reencuentro, esa agenda del reencuentro entre Cataluña y el conjunto de España, en una apuesta decidida por la convivencia, por la fraternidad, por la concordia y el acuerdo no solo entre gobiernos, sino también el reencuentro de la propia sociedad catalana. Y lo hemos hecho desde la seña de identidad de este gobierno, que quise, además, subrayar en mi discurso de investidura, que es el diálogo. Esta tiene que ser, debe ser y va a ser, después de la pandemia, aún con mayor ahínco la legislatura del diálogo. Porque si los logros existen, es gracias a la predisposición sincera al diálogo, a la solución dialogada, desde la creencia y la confianza en el poder del diálogo para avanzar y cumplir con los objetivos. Así quisimos comenzar esta década de transformaciones y así lo estamos cumpliendo. Una nueva actitud para un tiempo nuevo, reflejada, por ejemplo, en la celebración de 87 conferencias sectoriales entre el gobierno de España y los gobiernos autonómicos. De este balance podemos extraer, a mi juicio, una gran conclusión, y es que el gobierno se ha volcado en la lucha contra la pandemia. Pero, además, la acción del gobierno se ha mantenido en otros ámbitos, a pesar de la absoluta excepcionalidad de las circunstancias que estamos atravesando como sociedad. A pesar de que la lucha contra la pandemia ha movilizado la mayor parte de nuestros recursos, de nuestras fuerzas políticas, durante los meses pasados hemos podido desarrollar en este tiempo importantes medidas que figuraban ya en la agenda del gobierno, que figuraban en nuestros acuerdos de investidura e incluso complementar algunas de ellas, o completarlas, mejor dicho, algunas de ellas muy significativas, como es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Y eso se debe a que dichas medidas suponían también soluciones directas para las necesidades y las urgencias que nos planteaba la emergencia sanitaria y también la emergencia económica y social. España tenía un proyecto de transformación encaminado a fortalecer nuestras capacidades, nuestras posibilidades, en un contexto global de un cambio vertiginoso, como estamos viendo, y la pandemia del COVID ha acelerado la necesidad y la urgencia de abordar esos cambios, como sociedad y como instituciones. Estábamos en el rumbo adecuado, el que se señalaba por parte de los expertos, de las instituciones internacionales, también de la Unión Europea, y la pandemia nos surge a acelerar las transformaciones propuestas, la transición digital, la transición ecológica, dar una perspectiva de igualdad de género a las políticas que pongamos en marcha y nunca dejar a nadie atrás, ser un gobierno que garantiza la igualdad entre españoles, vivan donde vivan, dando también una igualdad de oportunidades a los territorios. En tercer lugar, me gustaría, siquiera someramente, desarrollar algunas medidas que vamos a implementar durante los próximos meses, porque tras la emergencia sanitaria estamos inmersos, como saben ustedes, en una emergencia económica y social derivada de la emergencia sanitaria del COVID. Siempre he sido partidario de hablar claro a los ciudadanos. Nunca les he ocultado la realidad, tanto presente como futura. Cuando estábamos en plena emergencia sanitaria hablé claro, hablé claro y ahora no lo haré de otra manera. Todavía quedan meses difíciles, muy difíciles, pero tengan la garantía de que los vamos a superar juntos. Para ello, debemos tener clara la perspectiva de lo que necesitaremos de nosotros mismos cada año. Tras la resistencia y la reactivación de nuestra economía, que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses, ya ha comenzado la recuperación económica. En 2021 la recuperación tomará un ritmo mayor y se acelerará en 2022. Y todo gracias, en gran medida, a ese gran acuerdo histórico que hemos logrado en Europa. Y para el año 2023 rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma, porque daremos un salto de digitalización, de sostenibilidad, de cohesión. Seremos más competitivos, más productivos, porque nuestra fuerza vendrá de que no dejaremos a nadie por el camino. Desde esas bases, por último, quisiera adelantarles tan solo algunos de los hitos que figuran en la agenda de gobierno que implementaremos en los próximos meses. Acciones sobre las que realizaremos las oportunas rendiciones de cuenta de manera periódica y, al menos dos veces al año, manteniendo con ello nuestro compromiso de transparencia, de rendición de cuentas como método de trabajo. En primer lugar, como no podía ser menos, seguiremos dando una atención preferencial a las medidas contempladas en el programa de gobierno en relación con la salud, con la economía de los cuidados, actualizar la estrategia de salud mental, restablecer los tratamientos de reproducción asistida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, aprobar el Plan Nacional de Choque de Cuidados y, como primer paso, para la construcción de un sistema estatal de cuidados. En segundo lugar, reorientaremos el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible, también la rehabilitación, por considerarlo un paso imprescindible para avanzar en nuestros objetivos no solamente de justicia social, no solamente de emancipación de la gente joven en nuestro país, sino también de creación de empleo. El sector de la construcción es un sector muy importante para la economía de nuestro país y también para la creación de empleo y el sostenimiento del tejido productivo. En tercer lugar, la creación de empleo de calidad a través de la renovación de las políticas activas de empleo, la consolidación de los expedientes de regulación temporal de empleo como una alternativa al despido, que es lo que ha ocurrido en anteriores crisis, y, lógicamente, el impulso y la consolidación del diálogo social como garantía de la necesaria e imprescindible estabilidad que necesita nuestro país. En cuarto lugar, en el ámbito del empleo público, presentaremos el proyecto de ley de la función pública y de la Administración General del Estado, desarrollaremos el estatuto básico del empleado y empleada público, de forma más específica, elaboraremos un pacto de Estado para la modernización de la Administración de la Justicia, que es una de las reformas estructurales que necesita nuestro país y que es tan necesaria para un sector clave de nuestro país como es el sector público, y, sin duda alguna, también para las empresas y ciudadanos. Y, en quinto lugar, como acciones concretas que contribuyan al crecimiento económico y ya estaban avanzadas, además, en el programa de gobierno previo a la pandemia, aprobaremos el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, tan necesario para nuestra industria. Igualmente, presentaremos el tercer plan de acción para la internacionalización de nuestra economía, 2021-2022. Aprobaremos la Carta de Derechos Digitales, tan importante en esta transición digital, dotarnos de derechos ante grandes corporaciones que trabajan con los datos, con la intimidad, lógicamente, de todos y cada uno de los ciudadanos. Esto me parece que es un hito fundamental, una Carta de Derechos Digitales, el Plan Estatal de Imas de Masí, así como la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. Si algo se ha demostrado, es que la ciencia, que seguro estoy convencido nos dará una alegría pronto en forma de vacuna, es un pilar fundamental, ya no voy a decir para el progreso, para la cohesión, sino también hasta incluso para la propia seguridad de las sociedades, como es el caso de la pandemia que estamos atravesando. Y también vamos a fomentar una política de infraestructuras mayar, aumentando la inversión en trenes de cercanía, de corredores tan importantes como es el corredor mediterráneo y el corredor atlántico. En sexto lugar, saben ustedes que este es un gobierno comprometido con la igualdad entre españoles, también con la cohesión territorial y por eso uno de los principales objetivos que tenemos es seguir impulsando todas aquellas medidas tendentes a abordar el reto demográfico pendiente de nuestro país. Una medida de gran alcance económico, social, con la que llevamos tiempo comprometidos y que ahora adquiere especial relevancia en el contexto de apuesta por una recuperación, como he dicho antes, inclusiva, digital, sostenible. En séptimo lugar, en el terreno de la igualdad, elaboraremos un plan estratégico de igualdad de oportunidades 2020-2022 que trace las líneas maestras de la acción en materia de igualdad en la administración pública y también vamos a presentar el borrador de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. En octavo lugar, también llevaremos a cabo las acciones concretas en defensa de las personas consumidoras con la aprobación del Real Decreto de Publicidad del Juego, revisar la fiscalidad de alimentos, la introducción de la figura del consumidor o consumidor vulnerable en nuestra normativa y, en noveno lugar, aprobaremos el proyecto de ley de memoria democrática como medida imprescindible para reafirmar la dignidad y los valores de nuestra democracia. En definitiva, el Gobierno se compromete a mantener e implementar el acuerdo de gobierno de coalición durante los próximos meses, durante los próximos años, al tiempo que desarrollaremos las importantísimas medidas excepcionales asociadas a la emergencia sanitaria, económica y social provocada por la pandemia. Pero nada de esto será posible si no nos dotamos de un marco presupuestario imprescindible para sustentar este esfuerzo. Afrontamos una situación de máxima exigencia, inédita en los últimos 70 años de nuestro país, estos últimos 100 años de la historia de la humanidad con una pandemia que está afectando al conjunto de países. Por eso, afrontamos, como decía antes, esta situación con la máxima exigencia y debemos hacerlo con resolución y con sentido de Estado, que es lo que me gustaría también pedir a las fuerzas políticas. Es tarea del Gobierno elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas arrimar el hombro, hacer las aportaciones necesarias para alcanzar su aprobación. No hay ganancia posible en el fracaso y esto es algo que debe quedar muy claro. La recuperación precisa, además del acuerdo europeo, de un nuevo acuerdo presupuestario. Y por eso llamo a todas las fuerzas políticas a arrimar el hombro y a que en este próximo semestre podamos aprobar unos nuevos presupuestos que sean los presupuestos de la recuperación y la cohesión social. Quisiera, finalmente, terminar este balance con una observación que me parece relevante. Hemos hablado de compromisos activados, de acciones complementadas en tan solo seis meses, de los hitos señalados que den continuidad a la agenda de gobierno en los próximos meses, como acabo de referir. Esta legislatura se inició bajo la invocación de cuatro grandes transformaciones que guían toda la acción del gobierno. La transición digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres. A las pocas semanas la pandemia irrumpió en nuestras vidas, en las vidas de los españoles, de los europeos, de todos los ciudadanos del mundo y puso en primer plano el papel de la digitalización, la inminencia de la emergencia climática, la necesidad de la cohesión social y el papel relevante de la mujer. Exactamente las transformaciones que España necesita y que quedaron ya identificadas en el cambio de ciclo político que vivimos dos años atrás y que hoy forman parte de las grandes transformaciones pendientes que está demandando también no solamente nuestro país sino Europa. Unas transformaciones que si entonces parecían convenientes ahora se demuestran imprescindibles. Antes constituían una agenda nacional hoy presiden una agenda continental. Unas transformaciones que merecen la suma de todas nuestras capacidades de todas nuestras voluntades en el país de la misma manera que ha merecido la unión de fuerzas muy dispares en el marco europeo. Porque después de lo sucedido ningún gobierno podrá volver a plantearse su gestión en los plazos siempre insuficientes de los intereses partidistas. Muchas de las medidas que hoy desgranamos en esta rendición de cuentas van más allá del marco de la legislatura. Exigen en consecuencia estabilidad, compromiso por parte de todos porque determinarán nuestro futuro. Determinarán nuestro futuro no ya durante los próximos tres años, no ya durante los próximos cinco años sino estamos hablando del futuro de las próximas generaciones. y merecen no sólo el conocimiento de la ciudadanía sino también la contribución de sus críticas, de sus esfuerzos, de sus aportaciones para conseguir el objetivo de progreso y bienestar que es común en el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Creo que una gran mayoría de los ciudadanos puede reconocerse en la necesidad y urgencia de estas cuatro grandes transformaciones que he dicho antes. La transición ecológica, la transición digital, conjurar el cambio climático como he dicho antes, la cohesión social, la cohesión territorial y la plena igualdad entre hombres y mujeres. Y creo de corazón que por encima de las rivalidades partidistas estas cuatro transformaciones pueden concitar en el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas porque estas cuatro grandes transformaciones son las que nos van a implicar crecer y hacerlo de manera más fuerte y más rápida, crecer y hacerlo creando empleo de calidad y crecer y hacerlo sin dañar el patrimonio, el legado que les dejemos a las próximas generaciones en términos medioambientales y también en términos económicos. No podría cerrar mi intervención sin rendir un agradecimiento expreso y también quisiera decir emocionado a todos los servidores públicos que han trabajado infatigablemente al servicio de todos y todas los españoles y españolas. Gracias, gracias una vez más por su profesionalidad, por su sacrificio y diría más por su humanidad y esa gratitud tiene un cariz personal en el caso de las ministras y los ministros a quienes les ha correspondido desempeñar labores de gobierno durante este tiempo tan excepcional. El mes de enero iniciábamos una acción de gobierno basada en un histórico acuerdo de un gobierno de coalición progresista por primera vez en la historia de nuestra democracia a nivel estatal que eso complementaría con diversos pactos con otras fuerzas políticas y también con los agentes sociales. Y lo hacíamos guiados por una visión que era superar nuestros problemas de desigualdad social de cohesión territorial mirando hacia adelante impulsándonos con la fuerza del feminismo de la digitalización y de la transición ecológica. La llegada del COVID cambió de golpe nuestras prioridades inmediatas. Durante muchas semanas todo se reducía a lo más importante que era salvar vidas. Han sido meses convulsos han sido meses muy duros para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles. Nos quedan todavía meses duros por delante pero saldremos adelante y lo haremos con esfuerzo humildad y unidad. España ha vivido muchos cambios trascendentales a lo largo de su historia y siempre hemos salido de ellos de la misma forma. Hemos salido de ellos avanzando hacia el progreso sin miedo solidarios valientes confiados y con espíritu de comunidad unidos unidas y justamente por ello apelo a esa misma actitud para el periodo que tenemos por delante. Y con esto secretario de Estado quedo a disposición de los medios de comunicación.